esos tuits importantes que nos mandaste de hecho comentamos en la mañana el que me mandaste en italiano y ya ves que salió a cola con el turismo me dice Hilo el pueblo evita la fuga de la golpista, ladrona asesina Yanina Añez, la encontraron en el aeropuerto con destino Brasil, la detuvieron que triste era la presidente el gobierno que los panistas se desgarraban las vestiduras como ahora lo hacen por Biden cuando López Obrador decidió no felicitarla era la bruja esta gentu sabía que felicitar, háganme el favor era la bruja el cuento, cuántas cosas no hizo el pueblo de Bolivia y pensaron que iban a ganar las elecciones sometiendo al pueblo de Bolivia y ¿y cómo se llama? Almejo le digo yo el de la OEA ¿dónde está? Almagro Almagro, sí Almagro debería de llamar Almogro Almagro se debería llamar yo creo que Luis Almagro el presidente de la OEA de origen uruguayo debe estar muy ocupado validando las elecciones de los Estados Unidos a ver si encuentran el fraude es cierto no, las de Perú ahorita ¿no? porque ya ves que estás haciendo a ver que Guaidó peruano mandan ¿no? sí Perú es un desastre como lo está haciendo Colombia me parece que también Guatemala quemaron el Congreso se nota que el imperio está muy jodido porque se está cayendo el mundo vamos a ver imagínate que me deje avanzar ok vamos a ver despenalizar la marihuana es que se alienta un poco pero vamos a ver mandaste un tuit que hablaba de despenalizar la marihuana sí, estaba ahí apareció regrésate regrésate es que ya está despenalizar la marihuana abre la puerta a drogas más adictivas y peligrosas sí, ya lo dijeron la religión es el opio de los pueblos pero es que mira o sea despenalizar la marihuana abre la puerta o sea el haberla prohibida al haberla prohibido ya sabemos que ocasionó el haberla prohibido no resolvió el problema ahora ¿qué es lo interesante de esto? es lo interesante que ponerle una pagar hacer pagar impuestos o despenalizar la marihuana implica una serie de cosas importantes por ejemplo tener un mayor control de quienes la consumen o sea que puedes estar pendiente de las personas que consumen y una de las cosas interesantes que yo había leído de la propuesta de lo que piensan hacer ¿no? es que con los impuestos recabados por la venta de la marihuana van a abrir centros de rehabilitación para personas que tienen problemas no por consumir la marihuana despenalizada o sea ya traen problemas desde antes ¿me entiendes? no es de ahorita no es que hay yo la compro ya me ¿me entiendes? ya se crea un problema no se controla mejor un problema que existe porque no podemos negar que o sea como si hablan como si nunca hubiera o sea como si no hubiera gente que tiene problemas con la marihuana entonces ¿qué han hecho? o sea lo que la iglesia católica no ha hecho que está solo criticando de ayudar a esa gente que tiene problemas drogadictos etcétera lo va a hacer el gobierno a través de lo que va a recabar de los impuestos de las ventas de la marihuana entonces tú dices bueno si la iglesia ¿me entiendes? se pone a criticar cuando debería o sea debería con el ejemplo decir bueno no lo hagan porque pues yo he ayudado a esa gente lo que tú quieras ¿no? o sea es de doble moral con todo respeto no yo con todo respeto a los hermanos católicos porque no estamos hablando de los fedeles estamos hablando de la institución de gente que gobierna la iglesia católica que sabemos que de fe o sea que no está en realidad al servicio del prójimo sino al servicio de ellos mismos pero mira ahí te va para que tengas una idea de cómo está más ideas de las que tienes es como si la Coca-Cola le cobraras un impuesto para todos los diabéticos ¿no? darles atención a los diabéticos este de hecho pues Coca-Cola lo que hace es que tiene farmacias para venderte medicamentos para los diabéticos pero voy a ir más lejos ¿tú sabes cuántos centros de detención adicciones tiene la iglesia católica? no muchísimos es un negocio es un negocio chita y yo estuve en uno en Culiacán porque estaba el sobrino de una amiga ahí y los cursos de rehabilitaciones ¿qué crees que ¿qué crees ¿qué cursos crees que les daban para que te asombres? a ver a ver escuchemos derivaciones del Nexium ¿en serio? sí en en Sinaloa el gobierno de Mario López Valdés y los del PRI anteriores daban los cursos que se llamaban vivir libre que son de sometimiento de la voluntad de la gente los flageaban sí primero se los madreaban perdón la expresión y después los tenían sometidos y tú no puedes sacar a una persona una vez que tomó ese curso toda la batería de cursos se vuelven como zombies no es solo que después los ponen a vender dulces y paletitas en los camiones como las redes sordomudos y todo eso ¿no? que abusan de las personas ay mira por eso es un negociazo entonces digamos que son los niveles más avanzados del curso donde supuestamente salen a vender salen con carrera y todas las cosas imagínense son sus cursos de liderazgo pero antes primero de hecho el líder de estos cuates primero se tuvo que esconder porque él hizo su chiste al esposo de un político y después lo andaban buscando porque abusó de una menor de edad porque ya también los tenían infantiles esto es para que te des una idea de cómo está detorcido todos estos temas y que no salen a la calle y ahorita se ve y se escandaliza sí la otra es la 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 marihuana es el menor problema en las drogas porque se consumen las drogas sintéticas otro problema que no cita otro problema que no cita la iglesia católica son las narcolimosnas ajá claro por eso te digo el miedo cuál es que ahora va a ser más va a haber más control va a haber un seguimiento porque ahora todo va a estar controlado o sea desde quién te la vende quién la consume lógicamente va a seguir existiendo el mercado clandestino de eso no hay duda pero al menos ahora esto permite ya un como se dice una un mayor control sobre dónde va a parar la droga y también la marihuana perdón y el dinero y el dinero y todo lo demás por eso no quieren por eso se la metan porque se les está acabando el negocio mira te digo el negocio ahorita ya no es la marihuana porque por lo que se están matando es por las drogas que pasan en Estados Unidos las drogas sintéticas así es pero la marihuana que se siembra en México lo que haces es despresurizar el tema y por ejemplo todos los marihuanos todos los campesinos que siembra en marihuana en la sierra esos se van a ver beneficiados porque ya no lo van a hacer de manera ilegal y porque van a recibir dinero exacto de hecho eso también es una de las cosas positivas porque acuérdate que bueno ya ves que Netflix hay cosas que bueno es también son series pero algo de verdad tiene porque hay cosas lógicas ¿no? o sea la gente que desaparecían que secuestraban que mandaban a los sembradillos o sea vivían como esclavos ya eso va a dejar de existir porque ahora va a haber un mayor control esa es la parte que digamos ¿no? interesante de poder de que hayan de que ojalá y la prueben esta ley porque esos son los beneficios que hay ¿no? de hecho pues tú sabes que a los centroamericanos de los parian a México o para ser guerrilleros o para sembrar mota o sembrar amapola porque también se siembra amapola en algunas regiones de México sobre todo en estas amapola pero ya ahí es otra cosa con la amapola en estas zonas de Sinaloa se siembra mucha amapola por el tipo de terreno pues es que en Sinaloa hay tanta mujer metida en este en este rollo porque se necesita la mano de la mujer por el tamaño para para la cosecha bueno dice Pedro Miguel navegaciones que bueno que es falso me alegro por el doctor Miguel y le lamento por López López otra vez le ganaron la nota este es terrible la misilidad de quien se la pasa matando gente que no se murió es que le surge le surge ver gente muerta sí pero le surge le surge de muy mal gusto les surge desorientar a la gente porque al final esa cosa que ellos mataron sigue viva es desorientar son desinformatorios o sea la gente cuando tú ves una noticia que están jugando con la vida de una persona de un ser humano que todavía tengan digamos en el caso vamos a López Doria cuando él dijo más bien inventó no sé por qué motivo que había muerto un familiar de Carlos Slim la famosa fue muy famoso pero la cosa más grave es que él ni siquiera se disculpó él dio la culpa a la familia porque él dijo que había sido un familiar de no sé quién del amigo del amigo del amigo que había dicho que se había muerto el familiar de Carlos ¿a poco no sabes por qué lo dijo? a ver cuéntame tú yo sé después otras versiones pero vamos a escuchar la tuya porque dices que no sabes por qué lo dijo yo te pregunto ¿a poco no sabes por qué lo dijo? pues claro o sea bueno a ver por desinformar cuando generas desinformación generas confusión y aquí está el tema otra vez mira luego de que México rebasara los 100.000 fallecimientos 100 millones de contagios por coronavirus López Obrador defiende la estrategia de la 4C para la pandemia pero esto lo está no sé si puedes abrir más la imagen porque esto lo está diciendo Forbes exacto así es entonces esto tiene una conexión con el otro tweet del señor X de solo como lo llaman eso ya no lo pude subir pero si lo vamos a comentar porque lo puso en inglés este ¿y qué quería Forbes México que dijera el presidente de cualquier ejecutivo del mundo que dijera se murieron por nuestra culpa? pero al menos tiene la decencia de decir ¿a ti qué te parece? ¿no? pues al menos de ahí deja al menos pero primero no pero primero primero te tira la puya porque en la redacción en la forma que está redactado lo está poniendo como un cínico y a ti ¿qué te parece? te está condicionando la pregunta y la respuesta pero volvemos a lo mismo ¿cuántos cuántos cuánta transmisión ha habido en Alemania? ¿cuánta transmisión ha habido en Italia? y sobre todo el CITA para contestarle a Forbes y hay que contestar de diferentes formas primero hay que determinar dónde está el mayor número de personas que se les ha transmitido el virus ¿por qué? porque yo me gustaría saber qué ciudades europeas tienen la densidad de la Ciudad de México por ejemplo la otra en las ciudades del interior mexicano la máxima autoridad sanitaria son los gobernadores ¿a partir de cuándo les creció el número de transmitidos y a partir de cuándo el doctor López-Gatell les dejó en sus manos la salud de sus ciudadanos? estas son preguntas muy interesantes porque la pandemia se desata de manera fuerte una vez casi después de tres meses de que les entregaron a cada gobernador a su gente el doctor López-Gatell les entregó casi controlada la pandemia pues sí Alfaro tú ¿cómo es que lo llamas tú? el duche de Jalisco al Führer él dijo que en cinco días bastaba la cuarentena en cinco días que con cinco días Jalisco se iba a recuperar después salieron los expertos los pseudo expertos a decir que no son médicos nada todos ex directores de la Secretaría de Salud ex directores todos ex pues que iba podían terminar la pandemia en diez días ¿y por qué no lo han hecho? porque 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 ni siquiera ellos saben de qué están hablando pero aquí lo interesante es esto el cita las noticias hay que desglosarlas es a ver la estrategia federal donde controló todo el país cuánto duró en qué países en qué estados después de este tiempo la pandemia se dispara cuando se dispara en Chihuahua cuando se dispara en Torreón cuando se dispara en en Coahuila perdón en Durango en Jalisco cuando se dispara en Baja California cuando se dispara en Quintana Roo y todo es después de que ellos se las entregan entonces ¿por qué falla la estrategia de la 4T si los gobiernos estatales son la máxima autoridad en sus estados y cuando les conviene son libres y soberanos y cuando no les conviene este lloran por dinero eso es el fondo de la noticia y la otra que hay que considerar es quién dirige Forbes y ahí te vas a dar cuenta por qué el ataque a la 4T si de hecho mira son tan así tan como de manipuladores de la información que mira por ejemplo la estrategia de la 4T ¿cuál fue el semáforo? ¿no? en Italia en Italia exacto los gobernadores que tú estás diciendo estás citando en ese momento fueron los que dijeron que no querían el semáforo bueno entonces ellos no usaron la estrategia de la 4T ellos usaron sus estrategias mira en Italia estamos usando el semáforo algo que debió haberse utilizado desde antes para no afectar la economía y eso es algo que están aplicando desde hace 15 días o sea es nuevo vamos a poner un mes o sea apenas están copiando el modelo del semáforo porque se dieron cuenta que es de alguna manera la mejor estrategia para poder hacer un equilibrio entre el no cerrar completamente ciertos tipos de trabajo el no el de activar la economía no dejarla morir eso es evidente pero mira aquí dice luego de que México rebasara los 100 mil fallecimientos y el millón de contagios yo me pregunto y Estados Unidos que tiene un cuarto de millón de fallecimientos tiene 250 mil personas fallecidas el primer mundo digamos la democracia los salvadores del mundo me entiendes entonces de qué estamos hablando yo te preguntaría cuántos contagios hay en Italia cuántos contagios hay en Alemania cuántos contagios hay en España y qué me faltó y cuántos contagios hay en Francia cuántos contagios hay en Reino Unido y ahí te podrás dar cuenta que que no estamos tan lejos de ellos que el tema de contagios tú no puedes evitar los contagios eso es imposible no podemos evitarlo así es o sea de hecho mira no me gusta hablar de estas cosas privadas pero yo ahora que estuve en México porque mi mamá no estuvo bien yo estuve en contacto con mi papá que él era una persona positiva pero sin síntomas ¿no? estuve conviviendo con él comíamos en la misma mesa siempre con la sana distancia con las medidas digamos siempre con el gel antibacterial no digo que me ponía el cubrebocas estando ahí en la casa porque ya sería el colmo pero salía poco lo que sea llega mi mamá gracias a Dios un milagro llega ella a la casa y ella seguía siendo positiva entonces yo la asistía a ella la ayudaba a comer a vestirse y todo lo demás ¿no? siempre usando cubrebocas también guantes y todo para evitar el menor contacto yo estuve en contacto con ellos dos y antes de venirme o sea yo los abracé los besé y todo porque pues no podía digamos no hacerlo entonces ya antes de regresarme a Italia yo me hice dos pruebas del coronavirus en México y las dos fueron negativas después la otra que me hice aquí llegando a Italia después de 14 días porque es el tiempo de la cuarentena y salió negativa o sea o tengo defensas inmunitarias fuertes y también o sea eso ayuda y sobre todo las precauciones respetarla pero esto no quiere decir que yo no me voy a contagiar todavía existe una posibilidad de contagio porque la pandemia no ha terminado así es ahí te va Alemania Alemania nuevecientos treinta y dos mil casos casi un millón casi un millón el problema de México es que se está muriendo la gente por el país que le dejaron ese es el tema y de hecho en un rato más voy a hacer un reportaje con estos datos porque es muy importante empezar a segmentar y citar toda esta parte y empezar a repartir responsabilidades pero esta es una estrategia López Dórigas aventó el viernes diferentes noticias este diciendo ya vamos a llegar a los semis son tan tontos pero bueno sí pero es que después se dicen es que tú piensas en el pasado ya los chairos piensan solo en el pasado ya dejen el pasado olviden el pasado no es que el pasado está más presente que nunca olvida tu cuenta de cheques y repártela y empieza de cero olvídate del pasado ajá decía decía Claudia González algo que tú habías mandado no se acaban estas cifras yo te digo ¿quién crees que pagó la nota? exacto yo se lo escribí también o sea son tan evidentes o sea yo dije ¿qué se siente que tú pagues para que nadie te crea al escribir? porque son tan evidentes son tan obvios es como o como López es como Felipe Calderón comentando las notas de la revista etcétera o comentando a Cayo de H son una verdadera pregunta ajá exacto hay que agradecer a López Obrador que gracias a él descubrimos que son los medios que valen un cacahuate así es dice 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 Abraham Mendieta con el que a veces no estoy de acuerdo en muchas cosas dice el dueño del periódico español El País se ha conocido abiertamente que la elección tenía la obligación de defender al rey aquí hay dos cosas yo lo quiero tomar con mucha claridad y es algo que le he criticado mucho a Abraham Mendieta no lo dejes abierto ciérralo no solo es el dueño el que dice que tiene la obligación de hablar bien del rey también los medios mexicanos tienen la obligación de hablar bien del presidente y cuando podemos ver la miseria que es el rey corrupto e infiel que tienen los españoles ante el que se arrodillan podemos entender toda la bola de lacayos que tenemos como periodistas y que se arrodillaban ante el poder hay que cerrarlo hay que cerrarlo hay que cerrar esa parte sí yo lo entiendo digamos de que pues él está haciendo no acuérdate que el país esto también es interesante mira el país que fue lo que se dio de México o de Andrés Manuel hace poco lo del país roto ajá entonces así como tiene la obligación de pagar de hablar bien del rey bueno como seguramente pero también tiene la obligación de hablar no digo mal pero de decir la verdad entonces mira viniendo del país te das cuenta de la conexión que hay con el rey o sea el rey está metido en Repsol y todo lo demás de cómo se llama es corrupto ajá es corrupto es un corrupto ok pero cómo se relaciona con México esto porque en México también la corrupción o sea los chayoteros y lo que queramos pero no solo es aquí en México porque o sea yo lo que viene no es que así como tenían la obligación de hablar bien del rey yo pienso que también el rey como está ahí deja entender ¿no? que estaban sometidos al rey en realidad cuando dice porque las instituciones y la televisión los medios de comunicación estaban deja entender que estaban sometidos al rey entonces así como el país si el rey ordenaba hablar mal de alguien lo hacían eso también deja entender lo que está escribiendo es muy importante que Abraham y el que sea abran estas notas y le expliquen a la gente que está pasando le voy a decir la que le dio el presidente que salió en facebook si no me parece si no me equivoco que criticaron al país que un facebookero le escribió una carta del país y le explicaron del país roto tiene una estrecha relación no solo con que defiendan a su rey sino toda la estrategia de la derecha española jodiendo a latinoamérica si si eso es estos artículos porque lo escribió el país américa no el país méxico son pagados por la derecha mexicana o son favores a la derecha mexicana eso es que hay que evidenciar como la derecha internacional se aglutina para golpear las democracias latinoamericanas de hecho lo que le dio Jesús Cuevas en la mañanera donde les dice precisamente y creo que fue ahí que les dice que mientras los españoles le van a rendir culto a un hombre que murió en su cama después de ser un dictador y asesino y un fascista como fue Franco están atacando a las dictaduras a las democracias latinoamericanas como es México que está celebrando la primera revolución social de latinoamérica en 1910 eso es eso es lo que tenemos que buscar hay un chavo que se llama Ricky me parece en Twitter que hace unos hilos increíblemente hermosos por toda la información que tiene es periodista de hecho nos hemos hecho muy buenos amigos porque compartimos información eso es lo que tenemos que hacer el cita o sea abrir los hilos para abrir que la gente pueda entender por qué estamos diciendo tal o cual cosa a veces un Twitter no alcanza lo mejor es un Twitter es gracioso pero hay que llevar la información más lejos para que la gente entienda de qué se trata y qué nos estamos jugando por cierto hablando de jugando qué risa con el yo te jodo pues nada más ay mira ya cuando hablas de Frena ya mira entre Samuel García y Frena no sé quién se lleva el premio al más ya sabes que Frena es un peligro en el sentido que es un grupo fanático que lo usan para distraer a la gente con otro loco enfermo como es Gilberto Lozano Gilberto Lozano fue entrenado Gilberto Lozano fue entrenado con esas técnicas que te digo Gilberto Lozano es un manipulador profesional porque fue entrenado para ser un manipulador profesional lleva muchos años en la calle manipulando gente pero créeme que en el 2020 con toda la tecnología que tenemos para con Google digamos ya ves que dicen no sabes algo ve a Google Google gléalos se dice no bueno con todo en el 2020 la gente realmente que se pueda dejar manipular por Gilberto Lozano tiene que ser verdaderamente mira no quiero ofender a nadie pero un cerebro verdaderamente chiquito chiquito como un granito de mostaza o sea necesitas tener fe para pensar porque quién le puede ver las las barrabasadas que dice Lozano o sea yo me acuerdo de una cuando decía que López iba a obligar a que todos si llegaba a ser presidente que iba a obligar a todos los niños ¿no? los bebés que nacieran a ponerles el nombre de Andrés o de Manuel no me acuerdo a todos porque así a ti te parece gracioso porque tienes una educación porque tienes una es lo que estamos diciendo ¿no? y no es una condición mira que la educación no es una condición económica no es una conexión social económica y la mayoría que va atrás de Gilberto Lozano supuestamente gente bien ¿no? se les dice déjame decirte que hay mucha gente que tiene carreras universitarias que en verdad se cree esas cosas pues es lo que te estoy diciendo o sea y se las cree y se las cree el cita porque no quieren no quieren a López Obrador por una cuestión elitista y en su desesperación por no poderlo entender buscan como fanáticos de un deporte justificar que López Obrador es malo y entonces se compran todos esos discursos idiotas se va mentira tras mentira tras mentira o sea una mentira se les cae y inventan otra y así mantienen sus mentiras con más mentiras o sea pero son idiotas este yo sí la digo pero el tema es que sí son peligrosos el tema es que sí generan fanatismo yo de hecho me reía que por qué las marchas de feria de sábado son los días que descansan los choferes y el personal doméstico pero si tú te fijas traen mucha gente de las zonas más pobres de Guanajuato que es de donde traen a gente que es gente muy fanática religiosa por eso las vírgenes de Guadalupe y los estandartes y todo eso esa gente de esas regiones de Guanajuato menos de Querétaro han traído mucha gente de Guanajuato no pero yo pienso que a esa les han pagado les han pagado pero mucha gente mucha gente no creo que estén de acuerdo con el discurso de los sanos van a ir por interés cuando les pagan para ir pero hay gente convencida que le cree que cree que tiene razón esa es la cosa preocupante que son los que supuestamente tienen universidad el temecita es que esa gente ni siquiera sabe de qué se trata el tema van a los pueblos van a los pueblos y les dicen que López Obrador está tentando contra Dios van a los pueblos y les dicen que López Obrador va a acabar con la va a cerrar las iglesias todo eso por ejemplo el yunque que es el que está repartiendo en Guanajuato por eso te digo que sé que es en Guanajuato el yunque reparte en las iglesias la propaganda de frena entonces ahí te das cuenta que se van a la gente no de educación porque no es gente mal educada a la gente con formación más jodida a la gente más humilde que no tiene acceso por historia por cultura a un libro a una televisión más educativa que tienen vidas muy simples y que son pueblos que van a la iglesia cada ocho días y que van al Rosario los viernes a las siete y que hacen la oración de las siete todos los días en su casa porque existen esos pueblos quienes conocemos el Bajío sabemos que así está San Juan de los Lagos que así están los altos de Jalisco mucha gente así y no es malo que sean así el problema y es muy respetable que cada quien cree en lo que se le dé la gana el problema es que los manipulen y lo que estuvo lo que estuvo buscando frena y lo que ha estado buscando frena es llevar a la a un tema cristero revivir la 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 cristiada a través de manipular a la gente por eso es que ves a sacerdotes de esos lugares hablando en contra de la 4T han salido infinidad de videos mostrando a sacerdotes echándole a la gente a López Obrador vemos lo mismo es la ignorancia de la gente pero aquí lo divertido era Joe Tejodo Joe Tejodo anduvo toda la elección armando sus desastres este queriendo comprar México y queriendo ser presidente de México de hecho de hecho se quería postular para presidente y hace poquito lo vi en los moneros y de estos de ¿cómo se llama el programa? el chamuco TV el chamuco sí el chamuco ahí salió Joe Tejodo y lo echaron para afuera porque quería comprar el programa no sé qué quería hacer pero lo chistoso es que le aplaudían para que te des cuente el grado de de desconocimiento que tienen estas personas del mundo real en el que viven en verdad se la creyeron en verdad este le aplaudían si creen si creen que si creen a todo lo que estamos hablando imagínate si creen que López Obrador nos va a mandar a poner a todos los niños que nazcan ¿no? bueno supuestamente en el dos mil dieciocho diecinueve su nombre o sea la gente que se lo creyó imagínate pero se la creían eso es lo grave eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que no perder de vista sí mira lo que me encontré a ver a ver a ver si lo alcanzan a ver ah sí sí a ver dice el gato político el pueblo el pueblo no vota por ellos si han demostrado en nuestra redactura quién más apoya el llamado a desaparecer la figura de los plurinominales es que no tiene son parásitos o sea digamos que se necesita te voy a decir te voy a decir algo sin plurinominales nunca hubiéramos llegado por eso es lo que yo quería decir mira se necesita una reforma electoral para desaparecer los plurinominales es lo que estábamos hablando en la política por eso es que la política es muy compleja porque es verdad o sea nadie niega que gracias a los plurinominales pudimos ganar la elección porque pues era el método para poder hacerlo también pero por eso se necesita una reforma electoral para precisamente ya que está un gobierno digamos honesto que puede cambiar estas cosas eso es lo que se espera es que por ejemplo si no hubiera habido plurinominales muchos partidos en el pasado no hubieran tenido un diputado o no hubieran tenido la posibilidad también es cierto que cuando no tienes la fuerza política suficiente no tienes por qué tener representación pero también es cierto que Tatiana que tú quieres plurinominal sí porque es que la ley así lo permite actualmente la ley electoral así lo permite actualmente por eso te digo que se necesita una reforma para cambiarlo mientras no se cambie eso pues van a seguir existiendo los plurinominales porque sirven de algo porque la ley así está hecha de hecho el plurinominal ha servido para colocar a los líderes de los partidos y no exponerlos a perder una elección y son premios también que dan sí sí por ejemplo un Osorio Sean o una Xochitl Galvez un Mancera y que llega o una López Rabadán que son políticos que tienen cierto reconocimiento en sus partidos ya no los exponen a una elección que pudieran perder y entonces les dan como premio la plurinominal o algunos diputados como este de una enrementería que les dan el cargo para que tengan fuera y no los puedan juzgar por dos desastres que armaron en sus estados el tema es como la libras porque si no hubiera habido plurinominales ahorita el PAN estaría desvencijado y el PRI porque sus principales cabezas las que están haciendo los despapayes en las cámaras llegaron por la vía plurinominal si no no tendrían es más el PRI no estaría tan cercado si no hubieran tenido los plurinominales que tienen metieron a sus mejores cartas como plurinominales y les ha ido tan mal como partido en general que en vez de beneficiarse por la presencia de ellos todos están en el ojo del huracán Osorio Chong por ejemplo como senador lo están tupiendo con todos los fraudes que ha habido y no se puede defender porque se les revirtió el tema hasta la Ruiz Macío por ejemplo por hablar de algunos del PRI Mancera Mancera que era del PRD que es del PRD pero entró como plurin del PAN si no me equivoco o se fue al PAN no lo puso Morena y se fue al PAN y este que es un traidorzazo pero tenemos que acordarnos que Mancera estaba gobernando la Ciudad de México porque fue el que siguió a ebrar tenemos que entender que también nos podemos equivocar sí, sí hubo algo que tal vez la reforma tendría que ser en el sentido de que si desaparezcan totalmente los plurinominales finalmente no llegaría Fernández Noroña tampoco no es que digamos que el hecho de desaparecer la figura del plurinominal debe aplicar para que quien ahorita no tiene un partido o algo pues se aplique digamos no se identifique se decida por quien estar por quien ser por ejemplo dice el universal el cita dicen los mariachis nosotros como tal estamos a punto de morir si no hay gente si no hay lugares donde tocar o a quien llevarse la serenata no tenemos nada somos una especie de fase terminal que complicado pero yo creo que ahí podríamos apelar al talento este que si pudieran llevar sus serenatas pero que se empezaran a anunciar en redes sociales que la gente fuera solidaria en ese sentido y que este y que entre todos pudiéramos hacerlo porque solo unidos nos podemos salvar nosotros juntos es imposible porque es una pandemia que nos obliga a estar encerrados y de la misma manera en que ellos viven de cantarle a la gente a los turistas pues nosotros hay el señor de la panadería el de la tortillería también se ven afectados porque la gente no sale todos estamos afectados los que venden el pan en la calle los que venden los tacos las gorditas los tacos de de cochinita todos nos vemos afectados es una situación muy difícil pero por supuesto es la una de las noticias más interesantes que hasta ahorita he visto del universal porque se volvió el reforma entonces es importante porque mira si lo analizas es cierto o sea el mariachi digamos vende un servicio entonces si no hay ese servicio pues de que va a vivir de la panadería pues uno puede decir bueno cuando menos se come el pan que produjo que no vendió pero el mariachi efectivamente y ojalá puedan hacer algo o sea es verdad que ellos también un poquito la tecnología pero hasta dónde está permitido porque si ellos van y tocan lo tendrían que hacer de manera virtual porque pues no se puede salir entonces habría algo que hacer por ello pero en México no está prohibido que salgas a la calle es un sector que sí está sufriendo más que los demás efectivamente pero en la Ciudad de México no se están prohibiendo salir a la calle a lo mejor digamos que le quiero mandar serenata a mi novia y a México bueno pero veamos en las zonas rojas donde no se puede salir o sea en general no veamos no solo la Ciudad de México sino en general por ejemplo en Culiacán Los Chirrines que están ahí en la madera así les dicen Los Chirrines por ejemplo tú los contratas por internet y ellos te pueden cobrar que quieres por ahora por los famosos clips ellos pueden ir afuera de tu casa y cantarle a la muchacha y la muchacha no va a salir ya le llevaste serenata a lo mejor tú estás afuera con los 6 o los 7 mariachis con Susana a distancia todos te tocas la serenata y cae para su casa ajá yo creo si somos creativos se puede lo que no se vale es que hagas fiestas lo que no se vale es que tengas 20 personas congregadas pero si tú vienes aquí a Mazatlán y entras al restaurante el restaurante está lleno si vas al mercado el mercado está lleno si vas a la playa la playa está llena yo creo que que sí se pueden hacer muchas cosas pero tenemos que ser creativos para encontrar respuestas pero claro lo sube el universal para seguir tiznando que la gente se está muriendo por López Obrador mira aquí el chayotero mayor Joaquín López Dóriga dice no se abre la basílica del 10 al 13 de diciembre yo quiero saber quién va a contener a los peregrinos ha prevalecido la razón dijo ay por favor yo quiero saber quién va a contener a los peregrinos pues yo espero que de verdad o sea no se arriesgue la gente o sea mira no sé si alguna vez has estado en Ciudad de México cuando el tema de estas manifestaciones de fe no 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 he tenido la oportunidad llega la gente de los pueblos más recónditos del centro bueno está la famosa antorcha guadalupana que ellos viajan mucha gente encuentran tú vas en la carretera México-Pachuca hacia Pachuca y centenares de ciclistas vienen de todo el centro vienen de Pachuca vienen de todas las ciudades que están al oriente del Distrito Federal de Pachuca de Chihuacan de Chimalhuacan de Chimalhuacan no de Chincón Cuac de Ozumba están lejos de Chihuacan y del otro lado vienen de Puebla vienen de Tlaxcala vienen de Morelos o sea y vienen caravanas de ciclistas pero cientos miles de hecho tú puedes circular en la noche a pie en la Ciudad de México en las rutas guadalupanas sin ningún problema porque sabes que nadie te va a saltar de tantos miles de personas que van en su camino pero si va a estar cerrada Martín no creo mira además ojalá y esos sacerdotes que se prestan para hablar mal de López Obrador porque Chávez Maduro Lenin Stalin al mismo tiempo ojalá ellos mismos pudieran hablar a sus feligreses y decirle o sea que no se muevan ¿por qué? arriesga hasta el mismo sacerdote arriesga porque si los feligreses de todas maneras por su fervor religioso deciden estar afuera de la catedral cuando regresen a sus comunidades pues el sacerdote también está en riesgo de ser contagiado del coronavirus son muchos temas Lucita porque para empezar hay gente que viene muy lejos hay gente que dura días sin llegar esta es una idea vienen muy lejos muchos de ellos vienen a pagar mandas o van a pagar mandas van a pagar cosas que lo que metieron la virgen esa gente muchas veces ni se entera que pasa en México por eso pero de todas maneras me parece que siguen a las iglesias en sus comunidades siguen abiertas no pero te decía que son muchos temas hay quien organiza tours para llevarlos hay otros que se van todo el comercio que está alrededor de la basílica es enorme son millones y millones y millones de pesos el tema ahí es que hay muchos intereses creados no solo los religiosos este no solo es un tema del Distrito Federal de la Ciudad de México es un tema de los estados porque todos los estados que que la gente va va gente de muy lejos tú no te imaginas llega gente de Estados Unidos si yo yo si me imagino porque yo he visto o sea nunca he estado ahí a verlo de manera persona digamos pero si sé que es muy famoso pero no creo la verdad yo espero que la gente tenga la conciencia o sea tenga un un sentido de responsabilidad finalmente y comprenda que es gravísimo ir o sea que que si un día o sea que no fueran este año que no vayan a la basílica pues que no pasa nada no es que se van a ir al infierno no o sea yo la verdad espero que lo entiendan yo quiero esperar y creer que sí que hay un negocio detrás de todo eso claro que lo hay pero también considero que si la el gobierno de la Ciudad de México no da el permiso para que vendan afuera ciertas cosas pues no va a haber nada o sea no debe haber nada nadie el problema si te digo es estamos hablando que llegan millones son millones de personas o sea pero va a estar cerrada la basílica ya lo están diciendo sí pero te vuelvo a decir es un problema muy complejo muy difícil porque son millones a lo mejor cierras la basílica a lo mejor cierras el atrio pero que va a llegar gente va a llegar muchísima gente eso es inevitable eso no hay manera pues ojalá y no pues ojalá y no porque la verdad están comprometiendo la salud del que no es filigrés o sea del que no tiene nada que ver con eso o sea la verdad se van a llevar el virus a su casa a sus pueblos se van a morir en el camino sí eso pues claro por eso yo creo yo creo que no no va a haber no vamos a ver ojalá bueno ya se verá este y basílica cerrada del 10 al 13 o sea las ceras del 10 al 13 para evitar que la gente llegue antes porque llegan siempre antes llegan una semana antes y todavía siguen llegando después o sea es que no te imaginas lo que es o sea yo sí he tenido la oportunidad porque vivía muy cerca de esa zona pero antes no había pandemia Martín ahora está la pandemia es diferente sí pero pero la gente es la gente y vamos a ver mi deseo sería que nadie fuera mi percepción es que van a ir muchos pero bueno vamos a ver qué más noticias tenemos la Jaira Brava no la Jaira Brava pero no es de no es de Tabasco ahí juegan no me acuerdo cómo se llama el equipo el del Puebla por ahí tenía algo que ver Puebla con con Monterrey bueno el Puebla le ganó al Monterrey en penaltis me quería acordar cómo se llama el equipo de fútbol de Tabasco pero no me acuerdo no no tenemos el que tiene es Chiapas los Jaguares no ya no existen los Jaguares si había un equipo bueno yo tenía bueno es que ya son 13 años desconectados del fútbol luego te digo pero si había un equipo en la liga de ascenso que era que eran los Jaguares histórico será la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada ¿verdad? llaman a Fires a conmemorar en sus domicilios en parroquias locales o sea les están diciendo dejen el virus ahí en sus colonias eso es bueno es que puedo decir una cosa en pueblos muy pequeños que están aislados que digamos la Sierra de Puebla Hidalgo Morelos pueblos que no hay COVID pues se pueden reunir en sus parroquias ¿no? el problema son muy afortunados qué bueno qué bueno dice uno se aleja uno no se aleja porque quiera se aleja porque lo alejan porque lo ignoran porque no le dan su lugar porque lo juzgan porque lo lastiman porque lo rechazan uno se aleja porque antes ya lo intentó todo dice Silvia Zapata Bad Bunny quién sabe quién será Bad Bunny yo ya estoy muy viejo para eso correrla en Cancún mientras Chihuahua se encuentra de nuevo en el semáforo rojo cada vez lo hacen mejor esto es un tema muy delicado y te voy a decir por qué hace unos días me pidieron que hiciera una entrevista a un empresario que se llama Carlos Mimeza pero cuando se iba a conectar el empresario me dijo que no que ya me había dicho que no pero yo creo que se confundió el tema es que el empresario iba a denunciar algo y ahorita está preso porque supuestamente es socio en un periodista ¿dónde esto? perdón Martín ¿dónde esto? en Cancún ah en Cancún pero en Cancún está Carlos Joaquín que es el heredero de Borges y Cancún está hecho una mafia Cancún Playa del Carmen Tulum bueno Tulum más o menos se salva pero lo que es Cancún Playa del Carmen eso está terrible es una mafia es una mafia del gobierno estatal del poder judicial y del poder legislativo al grado que ha habido cartas cartas de queja de las embajadas de Italia de España de Suiza y de Canadá porque les han quitado sus propiedades a la mala es una mafia es una verdadera mafia la que han construido pero ahí anda Corral con los panistas pidiendo más dinero y que van a cambiar el el régimen fiscal pero tienen un problema necesitan estar los treinta y dos de acuerdo y no van a poder es puro show no sé yo como que este viaje fue por otros motivos no sé porque es la convención de los de los gobernadores del pan del guán de cómo se llama el guán el guán de los goangos sí pero el pan lamentablemente la única manera que se tiene para gobernar es para es con dinero y mira ahí está exigemos dinero no insumos médicos alianza centro bajía occidente ah canijo pensé que estaban viendo visiones pero no si son por dentro y por fuera esa partida delincuentes no sé si alcanza a saber qué cara les pusieron sí sí ahora lo veo porque tengo como seis segundos que no atrasados cuatro en la infancia no sí pues es decir tuvimos dinero es que es la realidad o sea supuestamente ellos iban a enseñarle al presidente cómo se gobierna en no ellos y también cómo se controla una pandemia ah y eso que no hemos pasado lo de se nos olvidó que también las vacunas que está haciendo un excelente trabajo se me fue el nombre el que está ahorita en aduanas que oh dios cómo es que se llama aquí lo tengo bueno el que está ahorita en aduanas pues decomisó vacunas que no habían sido digamos eran clandestinas dirigidas en Jalisco o sea iban eran para Jalisco o en Jalisco lo grave de esto no exigimos dinero no hay sumos médicos fíjate lo grave sí o sea ellos quieren gastar o sea ellos ya mira tú el duche de Jalisco como le llamas tú este ya tienen deudadísimo al estado y todavía quieren más dinero lo que quieren es dinero ellos lo que quieren es dinero no quieren pero para qué quieren más dinero para comprar votos para robárselo para pagar los favores para pagar los favores que les han hecho si yo fuera el presidente le diría y lo haría público Guanajuato le toma tantos millones de insumos médicos se los vamos a dar en dinero pero no les vamos a dar un insumo médico más no imagínate si hace eso el presidente le van a decir que López Obrador quiere que se muera la gente exactamente exactamente por eso imagínate que el presidente saliera y le dijera bueno Guanajuato me está diciendo que no quiere insumos médicos se quiere dinero bueno vamos a dar tantos millones pero no va a recibir nada de insumos médicos porque eso lo pidió su gobernador y vas a ver cómo cambian el discurso porque hasta para eso son tontos cuando los exhibe el presidente salen como perritos con la cola entre las patas así es así es después cuando va el presidente en persona a ver ahí pues ya es peor te ponen de tapetito a sus órdenes presidente así suena a ver vamos a ver Adina Duarte Guaidó y los golpizos intentaron robarse el oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra perdieron el juicio y ahora deben pagar 529 mil dólares de costos y resulta que no puede pagar debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos que promovió no nos dejaron sacar el oro porque se los va a fregar Inglaterra a ellos y a Venezuela ese es el problema con países como Inglaterra como Reino Unido no se lo da Inglaterra no está tonto no se lo da a Maduro y mucho menos a Guaidó ajá por supuesto son piratas mira aquí aquí dice es el maderense de Tamaulipas hoy los críticos del gobierno ante los críticos del gobierno era el pueblo antes los críticos del gobierno era el pueblo está mal escrito bueno hoy los críticos son los corruptos los cínicos que creen que pueden engañar al pueblo hoy el pueblo defiende a un gobierno porque se siente representado hay empatía solo critican los damnificados de la corrupción el sorprendente giro extraño en el caso es quien fue primero lo defendieron y ahora lo atacan dice Claudio X. Men González el autoritarismo el control el desprezo la educación el rechazo la naturaleza del mundo productivo del siglo XXI al saqueo y no van a entender porque no quieren entender ellos piensan que tienen derechos sobre la vida de las personas Gustavo de Hoyos es inadmisible el replanteamiento de la estrategia gubernamental para inhibir los contagios evitar las muertes del COVID el país está muriendo porque ellos mataron de hambre a la gente ¿Qué dice Calderón? México fue el tercer lugar en el mundo con exceso de fallecimientos de hecho voy a guardar este tweet porque lo voy a lo voy a ¿Cuándo lo veo? o sea ¿de cuándo es? ¿de hoy? Es de hoy porque no el tercero en el mundo es la India me parece o Brasil pero hay una respuesta en cita dice México tiene excesos en el mundo y yo le voy a decir si México también tiene excesos en el mundo de desnutrición por tu gobierno México tiene excesos en el mundo por mala alimentación por tu gobierno de narcotráfico de diabéticos por tu culpa entonces cuando tú les contestas ilustras a la gente en el sentido de que si se está muriendo pero ¿por qué tú los mataste? porque tú los condenaste ese es el tema el cita sí, sí de hecho pues todos le responden de hecho mira Martín si tú analizas los tuits o sea la gente que le responde es la que por eso me gusta hablar de los tuits porque ahí hacemos un poquito ¿no? podemos hablar más y mucha gente pensamos estamos muy conscientes de quiénes son ellos ¿no? entonces le contestamos y ¿quiénes defienden a ellos? en la red después sus bots la gente que mentira o sea no son nadie o sea nosotros somos personas somos seres humanos pensantes que ahorita estamos en este maravilloso programa para seguir haciendo conciencia en las personas ¿no? de cómo analizar la noticia etcétera pero a mí me da risa que o sea que ellos mismos piensan que todavía pueden influenciar a las personas cuando no es así tal vez sí a un número pero muy reducido de personas no a la mayoría de los mexicanos ok vamos a seguir vamos a ver si encontramos otra noticia la noticia va a ser el tema de Basílica aquí creo que se está tarando es Twitter aquí está Basílica es un honor dirigirme al personal que integra la Armada de México Rafael Ojeda vamos a ver es que cuando ves los tweets te das cuenta dice tlacatecot tlacatecolotu luego voy a investigar qué significa porque aquí veo como búho pero intento hacer la traducción del náhuatl México es cultura una pintura no debe ser comentario sino el hecho mismo no refleja sino la luz de sí misma está hablando de José Clemente Orozco esta caricatura me gustó a ver si la puedo si la puedo hacer grande para que la veas está la vi en la mañana vamos a ver que Twitter nos conteste ahí está cuento hasta seis para que te llegue la señal cuatro dos ajá ya va ya va ahí está ahí está vamos a pintar el país de Morena es claro es por Clara o sea así es así es es por Clara es por Clara es por Clara porque evidencia viejas prácticas que no estamos de acuerdo y pues sí es un gran debate un granísimo debate y Morena se va a tener que acostumbrar que lo agarremos a palo porque no queremos que se que nos no de eso pues qué bueno porque mira lo podemos hacer eso habla precisamente de la democracia que existe realmente en los que conformamos Morena o sea de quién es quien participa de manera activa está más involucrado a lo mejor yo digo yo soy Morena porque pues yo me me inscribí al partido pero no estoy activa porque pues vivo de la otra parte del mundo pero por ejemplo me identifico con el movimiento movimiento de regeneración nacional porque eso es lo que queremos regenerar la política regenerar todo lo marcho que es es lo que ha tenido a un país en decadencia como es el nuestro entonces por eso es muy complejo pero qué bueno que se hable mentira ya es inaudito ya es digamos inédito perdón porque antes no lo podías hacer lo que está pasando en Guatemala el cita a ver veamos veamos no 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 sabía grupo de manifestantes le ha prendido fuego al congreso de la república de Guatemala en el marco de las manifestaciones contra el incremento al presupuesto general de la nación no esta noticia está equivocada la gente se manifestó porque recortaron el presupuesto ah no aumentaron de hecho exacto dice bueno y hasta aparecen las feministas pensé que era una más feminista es la cámara es la cámara de diputados de Guatemala de Guatemala ay bueno pues se habla poco de hecho igual de Chile ya nos siguen hablando de lo que pasa en Perú se habla poco yo no sé que pasa en los chalecos amarillos en los verdaderos no en los chalecos como la que te mandé de Bolivia es de los chalecos amarillos aquí dice México propone reducir la tasa y de hecho lo dijo el presidente que le den la misma tasa a los países pobres que a los países ricos sí pero la tasa no de pago de comisión sí 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 claro mira hoy hoy curiosamente ya tienen unos días en que mira aquí están estos son los de Guatemala es una manifestación mayoritariamente por el pacífico el congreso de Guatemala ardió el sábado pasado como reflejo del descontento por un presupuesto de 2021 que la alianza oficialista aprobó anoche sin debate es lo que no quiere entender la derecha mexicana si ellos estuvieran en el poder en México estaremos viviendo estas cosas así es no con 100 mil no con 100 mil muertos con más aquí dice Betty Coder no sé qué no alcanzo a leer tú alcanzas a ver el cita qué rápido se está yendo el año ya casi se cumplen dos años del actual gobierno y la oposición valiendo como siempre buenos días lindo inicio de semana dice bueno tú me pediste que leyera modifique que es sólo una palabra porque no se puede hay niños a esta hora es temprano mira aquí este el chapucero de fifí ah sí chapucero del pan un éxito propio sí es una vergüenza porque entre ellos mismos escriben y entre ellos mismos se aplauden se aplauden o sea hello así de ese tamaño se autoestima ajá voy a ver es que tener sexo tres veces a la semana prolonga la vida diez años ajá voy a morir muy viejo bueno este guajá despiden a profesora que acompañó alumnos a denunciar acoso sexual en la universidad híjole es que este país todavía tiene mucho atraso en estas cosas despiden a profesora que acompañó alumnas ah ok que acompañó alumnas a denunciar acoso sexual que está diciendo que está vivo que está bien que no está muerto pues si esta es la que estabas viendo ¿no? despiden a profesora que acompañó alumnos a denunciar acoso sexual cuando regresó a la universidad la corrieron ajá pues qué bueno que se denuncie y se hable hay que ver o sea qué bueno que se evidencie que se evidencie esta injusticia hay que conocer bien también los antecedentes no la que corrieron fue la maestra que ayudó a las alumnas por eso por eso o sea hay que conocer bien el caso porque muchas veces así o sea me entiendes es una injusticia así a primera pero hay que entender bien qué fue lo que pasó realmente y en base a eso investigar de hecho la noticia viene desde el fin de semana donde unas alumnas fueron acosadas por un profesor y fueron a levantar la denuncia y las acompañó la maestra hay que ver quién es este profesor cuando regresó la maestra de la universidad la universidad la corrió ajá entonces hay que hay que investigar o sea hay que saber este profesor cómo tiene esas influencias al grado de hacer que corran a una a una profesora es que son cadenas se cita yo te puedo decir que en muchos lugares los profesores que que tienen algo que ver con las alumnas se agrupan y se protegen entre ellos y se pasan tips sí pero para que corran a una profesora o es el compadre de alguien a eso me refiero o le deben un favor a alguien o cómo es posible que me entiendas se tapan entre ellos imagínate que un maestro le dice a otro este fíjate que voy a reprobar a fulana y tal y ya me vino si voy a la cárcel tú también no así es no le dice oye me están denunciando no te preocupes yo te protejo porque se conocen pues porque no los van a dejar caer por eso porque tienen todos colan que le pisen es lo que sí te estoy dando razón pues o sea pero de otra manera el maestro va no sé con el director y les dice mire pasa eso hagan algo porque si no hacen algo pues yo también digo al director no lo como se dice lo chantajean porque pues todos tienen cola que le pisen sí eso es muy común es muy común y a la muchacha que ya aflojó con uno va a aflojar con otros piensan porque para todo hay las muchachas que solitas van y se ofrecen y hay muchachas de las que abusan hay mucho exacto hay mucho que hacer todavía aparte que pues de qué era de secundaria de prepa universidad 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 hay mucho muchas cosas de ese tipo dice el presidente cumplimos con no subir precios de combustibles para evitar un aumento de inflación de hecho la inflación está muy baja sí así es pero no hablan nada de eso acuérdate no mira aquí Hans acariciando un gato no no lo veo es que son 6 segundos a ver andan ay que lindo ya lo viste este lo va a regresar porque si se me olvidan ahí ya ahí ya lo veo está hermoso parece un Maine Coon bueno dice el gato suéltame güey no sé quién está más cachetón el gato déjame bueno a mí no me gustan los gatos pero son un desastre a mí si por ahí tengo el mío quien sabe está durmiendo ahorita como ya empieza a hacer mucho frío duerme casi 18 horas ¿tienes gato? sí dos perros un gato y las que son cuatro y tengo 10 gallinas ya no te tiene bien contented a tu marido ajá aparte a mi marido también sí ok había un dice Jesús Ramírez la ley general de aguas aprobadas semana pasada será revisada para evitar su privatización ¿te acuerdas que Peña Nieto entregó creo que 60 cuencas o 30 cuencas ¿no? así por 50 años o 50 era no me acuerdo y no sé si esto se escuche prueba a ver no no se escucha ya me acordé tendría que quitar el sonido a ver no porque tendría que salirme en la próxima sesión voy a hacer unos trucos para que puedas oír es lo que lo que se oye me quito me quito el micrófono y comparto el sonido vamos a ver qué es lo último que ha llegado a Twitter porque son noticias de la mañana ya es que Twitter no se actualiza tan fácil sí las tendencias a ver de qué hablan vamos a regresar por acá para salirnos y regresar tú y yo a la pantalla y permitir que Twitter se actualice se actualice sí el tema es que le pegan al presidente con todos los fines de semana y el domingo llegan ceditas sí pero mira ya ni es novedad ya no perdón es que recibí una llamada ya no es ni novedad eso porque ya talmente nos acostumbraron a eso pero hay algo importante y ahí sí ahí sí toco el punto que tú tú estás diciendo o sea no hay que dejarnos engañar hay que darle cuenta hay que darle digamos no contrarrestar esas noticias ese golpeteo como tú dices en lugar de concentrarnos en pelearnos entre nosotros digamos no pues también hay que hacer conciencia o sea no perder tanto tiempo en las diferencias que puedan existir en este caso por lo de Clara pero es que evidentemente así es grave o sea para mí es grave lo que está pasando entonces de la otra parte el golpeteo político entonces también no perder el objetivo de informar a la gente ¿no? eso es lo que estamos viviendo a ver vamos a ver vas a entrar en Twitter vamos a ver si puedo voy a intentar entrar con sonido tú vas a hablar le voy a quitar el micrófono ¿me pongo a cantar o qué? ajá vamos a ver si podemos entrar aquí había un vídeo vamos a ver si nos deja está un poquito lento tú aguanta sí, sí tranquilo tranquilo es que cuesta mucho trabajo de hecho ayer estuve buscando otras plataformas para para transmisión que nos que nos permitan este este tema es el de Yanina Nes última hora el pueblo evita la fuga de la golpista y ladronas la encontrar en el aeropuerto es el que tú me habías pasado ¿no? ajá a ver pudiste siempre no responde el vídeo bueno, bueno no importa día de la armada en nuestra reunión de la pandemia llevaba a cabo el cierre de más de 2.7 millones de empresas sígate esta noticia la Cepal pero no la veo todavía bueno tú habla habla en tanto que después me aparece ahí va yo me adelanto y después tú me acompañas durante la reunión durante la inauguración de la reunión de la Cepal 2022 la agenda 2030 y la ODS requieren resumir esfuerzos en muchos ámbitos en el desarrollo y uno es el ámbito digital y dice en nuestra región la pandemia llevará al cierre de más de 2.7 millones de empresas ah pero es culpa de López Obrador pero es que son no 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 creo ella la Bárcena no 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 está contra no es burla el cita sí ajá exacto estás ironizando ay perdón ay es culpa de López Obrador el cita por la bandera creo que es Ecuador donde está la Cepal ahorita yo me confundo el Salvador y el Ecuador parece que son más o menos igual color no las banderas que se parecen en Sudamérica son las de las de Venezuela y la de Colombia y con colores similares la de Ecuador porque Colombia tiene las estrellas Venezuela no las tiene sí pero acuérdate que la Gran Colombia estaba constituida por lo que es Panamá Colombia Venezuela y Perú y Ecuador también estaban juntos de hecho por eso Bolivia ahí sí reprobé en ese chisme de geografía Bolivia es el alto era el alto Perú Ecuador era parte de 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 Colombia y de Venezuela Panamá era parte de Colombia de hecho la la mujer más famosa de 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 historia de Venezuela la la mujer de Bolívar era ecuatoriana es interesante la historia del continente tú no sabes por ejemplo que 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 Jimón Bolívar eh quería que que México se uniera a la gran eh América ajá y este y andaba acá conspirando en el Congreso Mexicano ajá espérame que es que llegó mi gato lo andaba buscando espérame aquí está copiamos ajás mira perrucho saluda saluda ahí está está bonito ¿cómo se llama? perrucho se llama perrucho y es un gato con la F F es un nombre de estos lugares de Trieste digamos del puerto de Trieste muy común entonces este si no es común en México por aquí si perrucho es una palabra hasta ridícula ¿no? como serrucho parece ¿no? por aquí es un nombre común muy común de la costa de Trieste pero un nombre común que se lo ponen a los gatos no es a mí yo se lo puse por cómo se escucha pero es un nombre de una persona ah se llama la persona se llama perruchos exacto es un nombre propio de una persona ferrucho yo lo puse porque porque es como es que no sabría es como decir no sé Cosimo o Simplicio ¿no? nombres así ridículos como se llamara Martín como no 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 es como es un nombre no sé Cirilo por ejemplo es un nombre no tan común y te da risa por cómo se pronuncia pero es un nombre como elcito como Martín pero es un nombre es un nombre propio es un nombre propio de personas entonces se llama ferrucho ferrucho y pues aquí tengo igual mis perritos dos uno se llama blanco el nombre se lo puso mi esposo mucha fantasía y mi perrito se llama Charlie blanco uno se llama blanco que es el perro de mi esposo y mi perrito el otro se llama Charlie qué nombre tan raro blanco se comió los sesos con ese nombre exacto o sea la fantasía ahí sí me asombró propio me asombró estas noticias que te parten el alma ¿no? cargó a su hija durante 5 kilómetros le ganaron la entrada en auto en una provincia de Argentina cargó a su hija a brazos que tienen que tomar en una pierna durante 5 kilómetros qué terrible eso sí son cosas tristes que duelen la insensibilidad de la gente es como cuando también te acuerdas que las enfermeras hasta las bañaban con cloro y todas las cosas la ignorancia de la gente neta que la ignorancia mata mira esta noticia a reserva de leer la iniciativa es una buena noticia al aprobar la iniciativa sobre outsourcing cerraremos una etapa de justicia laboral el incremento del salario mínimo el nuevo sistema de justicia laboral democracia sindical erradicación de contratos colectivos simulados y sindicatos blancos nos colocan como un país de avanzada de hecho esto es lo que el neoliberalismo quiere desaparecer a toda costa los derechos laborales si 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 eso afortunadamente gracias al al T-MEC al nuevo T-MEC se puede también lograr se pudo lograr se compromete a proteger a los que huyen de la persecución en busca de una mejor vida como sus padres y él cuando salieron de Cuba dice nombrado por Biden ya le ves ya que se case con él hasta parece Calderón es que parece que no entienden la historia de México ¿no? ¿qué presidente norteamericano le ha importado a México? exacto ninguno o sea a México le tiene que importar México y a Estados Unidos no importa Estados Unidos y en ese sentido no podemos esperar nada de Estados Unidos tenemos que esperar de nosotros ¿no? así es a ver que dice Carlos nada el SACA Álvaro Obregón es un negocio más del cartel inmobiliario de Miguel Ángel Mancera Leonel Luna y las constructoras los vecinos Álvaro Obregón Álvaro Obregón es el que estaba ah no es Godoy el que estaba en el PRD ¿no? Lionel Godoy Álvaro Obregón es del Distrito Federal es una alcaldía pero hay muchos negocios turbios que dejaron desde que estaba Marcelo Ebrard pero te preguntaba Leonel Luna yo lo estaba confundiendo con Leonel Godoy que es también uno del PRD que se quedó en el PRD en el PRD sí hay mucha mafia hubo mucha mafia de hecho López Obrador siempre ha gobernado solo es que dejaron que todos o sea se corrompiera más de lo que ya estaba corrompido Biden no entrará solo a la Casa Blanca ya está listo para entrar a la Casa Blanca ajá y ¿quién lo publica? ¿quién lo publica? ¿quién lo publica? el problema es que siguen libertad de expresión cuando se han convertido en un instrumento golpista ese es el problema pero es que es el gatopardismo americano ese el gatopardismo es una simulación de democracia ellos dicen que son demócratas y representan los intereses del otro todo lo peor se hicieron realmente una fea ¿cómo se dice? imagen de ellos mismos con sus selecciones sí ya por que hablan de libertad de expresión cuando ni siquiera tienen la libertad para escribir porque les pagan no y porque cuando censura a su propio presidente pues entonces ¿de qué se trata? 7123 desde que era niño existe ese a ver ¿qué dice Macro no es posible que muchos ciudadanos por no callarnos la boca nos censuren artículo 6 y 7 de nuestra constitución política de los Estados Unidos y sobre todo el uno que dicha constitución es devolverle su cuenta pero ya ya lo volvieron a correr no pero mira ella se refiere lee lo que dice Rufián del vecindario el tuit que está citando que le tumbaron la cuenta a Fabián sí lee bien lo demás dice tumbaron la cuenta de Fabián seguimos en la mira de de la bola del crimen la bola de miércoles de la derecha en la izquierda de Morena si es cierto si es cierto este esto lleva relación con Clara con todo eso mira es lo que te digo o sea la gente mucha gente hemos entendido y eso es la gente que está indignada de lo que está pasando en Morena no y esto está desnudando muchos tuiteros y que que son claramente financiados por por gente de Morena y que son paleros y que siempre han estado ahí hay muchos que son paleros de de diputados de senadores de de líderes de Morena lo que dice lo que dice mi tocayo Rufián dice que de la derecha a la izquierda o sea sé por quién lo dice tú también sabes por quién por quién lo está diciendo por ese grupito que está con Pedro navegaciones y que navegan con bandera de muertito pero no sólo ellas está también yo te había dicho la gente de sin línea que hay gente en sin línea que verdaderamente son demócratas pero hay gente en sin línea que son paleros y eso es lo que está dividiendo y si es cierto si es cierto o sea el problema es que la gente ya se dio cuenta y el problema está creciendo de una manera terrible porque yo estaba denunciando la semana pasada a los youtuberos que se están agrupando en torno a Jalife y están atacando a Claudia Seumann ajá sí esa historia de Jalife ya este no es de ahorita que él empezó sí pero el tema pero el tema de Claudia Seumann es atacar al presidente López Obrador porque su persona de más confianza es Claudia exacto además de que con lo de ¿qué era? con lo que la atacaban bien fuerte la otra con lo de la rata política exacto con lo de rata política que a mí se me hizo rata yo de hecho le escribí a la rata política bendito Dios que ya saliste porque por poco linchaban a Claudia Seumann como si hubiera sido ella la que la que hubiera arrestado o hubiera dado la orden de arrestar a la rata y y antes de hacerlo pues darle sus catequietos ¿no? pero es que eso se descontroló también eso se descontroló porque mientras rata política estaba haciendo pues dando su declaración y todo lo demás junto con su otro compañero no sabía tampoco lo que estaba pasando a su alrededor y pues la gente o sea los amarillis ya sabes de quién estoy hablando ¿no? bueno esos amarillitos o sea en serio parecía que ya hasta mártir lo querían hacer ya casi canonizarlo porque para lo usaron lo usaron lo usaron lo usaron exactamente o sea lo usaron y yo no creo o sea si él hubiera sabido lo que estaba pasando tranquilamente o sea no espérense porque pero fíjate la cola que tiene este tema el cita el chacucero el quesadilla el nopal times se le fueron encima a Claudia sí renuncia renuncia pero apoyados por Jalife sí porque sabemos que bueno ahí no me consta porque no no vi no vi ninguna relación pero yo sé porque él mismo lo ha declarado Jalife que no puede no puede ver a Claudia Sheinman porque o por judía o lo que sea bueno esas son cuestiones son cuestiones yo creo no es por eso yo creo que es por otra cosa esa es solo una justificación no pero si tuvo que ver Jalife creo que lo denunció Guadalupe Lizárraga y Lupita no abre la boca si no tiene los pelos de la gata en la mano pero yo me refiero a que no no creo que Jalife o sea diga tener este odio a Claudia porque es hebrea no es eso eso es un pretexto yo digo Jalife seguramente hay otras cosas más Jalife le tiene un odio a Claudia Sheinman terrible dice cosas misóginas ofensivas de verdad indigna de un ser humano sí no de ahorita él dice que fue ella la que se metió con él yo no lo sé así como cuando yo solo he escuchado a Jalife he escuchado hablar mal de Ebrard de todo mundo de todo mundo cayó la boca de hecho solo no ha hablado mal del presidente porque sabe que si habla mal del presidente pierde pues déjame decirte que se habló y se le echó la gente encima habló mal de López Gatell y habla mal de López Gatell cuando él dijo que era un incapaz eso fue lo dijo él va mucho a Tabasco él estuvo en este en la en la estación de radio más escuchada en Tabasco él él está y da siempre mucho da muchas entrevistas entonces hablaba de que era un irresponsable el doctor Gatell o sea lo dijo así así como lo estás escuchando y dije ay no está mal porque exagera porque exagera en muchas palabras y no las mide pero no se da cuenta yo creo que ya hasta propósito los dice porque provoca mucho es un provocador yo antes lo admiraba después ya lo dejé de escuchar porque no dudo que tenga un cierto conocimiento de geopolítica y todas esas cosas y que analice pero de ahí también a que use esa información la instrumentalice políticamente o sea hay que estar hay que tener cuidado de escucharlos escuchar las cosas buenas pero las que no yo vi muchos videos de Jalife hablando pestes de López Gatell vi tweets de Jalife sí, sí en BK y leí cosas de Jalife en YouTube hablando mal de López Gatell de Ebrard él decía que no sabía por qué estaba ahí que no era así no sé qué o sea puso en duda la lealtad que Marcelo pueda tener o sea que López Obrador tiene con que Ebrard tiene con con Obrador eso fue al inicio cuando López Obrador estaba formando su gabinete hablaba muchísimo sobre esta cosa de hecho esperaba mucha gente él también seguramente yo era uno de los que ojalá lo nombraran a él también parte del gabinete en algo pero no de hecho él no soporta ni a Pedro Salmerón ni al otro ¿cómo se llama? ni a Navegaciones ni a Navegaciones pero hay otro también porque dicen que son drogadictos marihuanos lo que tú quieras de todo o sea él no es nada él es santo y puro y todos los demás son lo peor él dice que qué hacen ahí de hecho él se alegró mucho cuando Pedro Salmerón pues este por intelectual como ciudad intelectual tuvo que renunciar ¿no? tuvo mucho valor desafortunadamente pues que fue una pena la verdad porque tiene mucho talento o sea conoce mucho la historia y Jalife se alegró muchísimo de esta cosa entonces el problema el problema con Jalife es que uno puede disentir y a veces criticar al presidente porque somos libres exacto exacto el problema es cómo lo haces eso es y el problema es con qué propósito lo haces aquí viene aquí viene la relación un estudiante decía se empieza a juntar con los youtuberos y los youtuberos empiezan a atacar a Claudia pero también en la revista el Policuló Digital le dan mucha cuerda a Jalife y entonces se empieza a armar todos los que están atacando los movimientos y tiene relación con la nota que que vimos hace ratito ¿no? Sí, hay muchas coincidencias también ¿no? Es como la derecha exacto es la derecha dentro de la izquierda Eso es lo que decía Mito Cayo el tema es que empiezan a tumbar las cuentas y ¿quiénes son las tumbacuentas? Pues ya sabemos quiénes son las tumbacuentas y ya sabemos que las yo yo de eso no tengo prueba he escuchado tú me lo has dicho y de eso pero efectivamente hay cosas que bueno yo de hecho no me medo tanto en eso porque digamos respeto hasta un cierto punto pero me mantengo a la distancia de eso porque no quiero porque no es tu no es tu línea o sea a los que nos consta no es mi manera así como por ejemplo con la Fabi Castro y todo yo me llevo bien con las de sin línea con pirómeda o sea yo respeto las opiniones de todo o sea no entro en lo así a polemizar tanto de esa manera porque no quiero me entiendes porque de pronto se puede salir de control y y lo que estamos creando o sea lo que creas para hacer conciencia después como que no sé eso es lo que estamos pasando eso es lo que estamos viendo esto es lo que pasó ayer precisamente por ejemplo yo le decía al rufián le decía que el problema es como se expresa el problema es las cosas como las dice o sea volvemos a lo mismo podemos decir muchas cosas pero también tenemos que cuidar como las decimos como las expresamos que su lenguaje es ofensivo y misógino eso no queda ni la menor duda el hecho de que nosotros hagamos una una observación respetuosa de cada uno no implica que no digamos las cosas por su nombre yo no voy a decir lo que a mí no me consta yo digo lo que a mí me consta lo que yo vi lo que yo viví pero eso es que así tiene que ser así tiene que ser porque uno tiene que saber de lo que está hablando pero no puedes decir a la gente con calificativos no puedes decir a la gente ofenderla sobre su sexualidad o sobre sus costumbres eso no lo puedes hacer entonces cuando yo te decía hay una relación entre las cuentas que tumban como lo que estaba denunciando el rufián con de quien hablaron ¿no? entonces yo entiendo que mucha gente podrá aceptar todo lo que le diga Morena pedidos también tienen que respetar a los que no lo aceptamos así es porque mi crítica y la crítica de muchos no fue contra la pirómana ni fue contra Fabi ni fue contra Roana no 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 nosotros no nos metemos con ellas ellas son libres de decir lo que se les dé la gana nuestra crítica fue contra Morena la bronca es que cuando esas cuentas otras cuentas las que sean no les parece lo que tú dices te atacan ese es el problema tenemos que aprender a respetar que hay pluralidad tenemos que aprender a respetar que la gente viste diferente ese es el tema a mí me ha pasado tengo dos personitas ahí y bien pudiera que no son bots porque los bots de los fecal bots y todos los demás pues ya ya ves quienes son los identificas y ya lo bloquean porque si no nada más te hacen perder tiempo pero hay personas efectivamente que en apariencia en apariencia son 4T o en apariencia son morena yo no puedo comprobar que no lo sean pero en apariencia por eso tengo que usar la palabra apariencia me cuestionan sobre algunas cosas yo les contesto pero les contesto también con mis razones y mis argumentos cuando ya veo que después así como que dicen cosas neceando provocar pues ya no les contesto ya los dejo ahí porque pues ya no pierdo tiempo esto a mí me ha ayudado mucho también a después estudiar a las personas después veo que escribe que no escribe y después te das cuenta que hay muchos también infiltrados de la derecha que se hacen pasar por morena o por 4T y después con el dos pasan dos o tres días y solitos se descubren o la otra vez estaba alguien que yo escribí le contesté algo a Felipe Calderón y aparece una persona que dice ese señor tiene que estar en la cárcel y dice se merece la cárcel pero ya el pasado que no sé qué cosa y te das cuenta como que quiso desde al inicio quiso desconectarse de o sea no cómo decirlo o sea era un bot ¿no? solo que sigue el mismo argumento del caca de a vez que ay perdón se me escapó la palabra no se puede decir de cómo atacan a López Obrador o por ejemplo o por ejemplo qué cosa es el aeropuerto de Texcoco era lo de las vacunas a los de los niños con cáncer dice ese señor Felipe Calderón tiene que estar en la cárcel pero no se vale que mueran niños por la falta de medicina los niños con cáncer y todo eso no recibió a los padres o sea la misma fórmula la misma receta el mismo dictado que traen esa gente que son bots ¿no? se disfrazan pero después sus mismas palabras sus argumentos demuestran lo contrario a mí me pasó el sábado cuando yo dije si van a poner PRIistas en el gobierno de Nuevo León pues mejor votamos por el PRI o no cuenten conmigo y salió un 4T no ya era un pagado como no puedo vivir de la política estoy resentido con López Obrador y por eso lo mal de López Obrador y sácalos de ahí pero es que exacto mira eso no es de ahorita eso es lo que han sufrido también otras personas que por ejemplo el de Rompedientos TV él es una persona muy crítica también o sea es una persona que está a favor de la transformación él no se involucra con las cuestiones políticas y él por cuando critica y hace fuertes críticas a López Obrador pero con objetividad viene atacado y más de uno o sea es como si tú si hablas mal de López Obrador ay vienen todos los contratos como que no se dan cuenta que primero hay que analizar bien el contexto o hay que analizar bien la información para tener una idea de lo que se está hablando o sea al menos lee lo que están diciendo ¿no? o por qué están opinando o sea antes de opinar lee de qué vas a opinar y no no escribas a lo tonto cosas solo porque crees que se está hablando mal ya ves que yo también soy muy irónica yo por escribir muchas cosas y en ironía también venía esto también me pasaba en las parodias decía ay tú que eres indio y que no sé qué y bueno tú te das cuenta que hay un cierto nivel de personas que todavía no entienden cierto mecanismo cierto lenguaje de comunicación yo la verdad sí trato de evitar ese tipo de confrontaciones con gente que todo lo que dice la 4T y todo lo que dice el presidente y todo lo que dice Morena es ley no me gusta discutir con esa gente radicalismo no me gusta la gente radical yo te digo que son fanáticos porque no yo no cumulo con esas ideas no cumulo con esas ideas porque he estado del otro lado cuando estás del otro lado aprendes muchas cosas aprendes a cómo te ven tus oponentes y cuando volteas y ves a la gente que antes eran tus aliados y ves a los tuyos y dices es que se parecen tenemos que hacer la diferencia con algo más pensante con algo más construido con algo más más real o sea te das cuenta y es lo que decía el Rufián la izquierda y la derecha se confunden en sus radicalismos y es cierto es una realidad digo yo estaba a los dos lados y volteas y los ves y cuando yo estaba de un lado decían peje zombies y ahora les decimos este cómo les decimos no sé cómo les decimos este no sé facho y volteas y los ves y dices híjole se parecen tanto sí sí es como como el presidente mismo dice o sea los extremos la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan sí finalmente somos mexicanos y tenemos la misma cultura y nos tenemos que parecer nada más que cambia lo que defendemos entonces en ese sentido sí comparto con Martín Horta el hecho de que sí suceden estas cosas y yo sí soy muy fácil o sea a mí no me gusta pelearme solo hay una cuestión con la que me he peleado en Twitter y nos seguimos hablando porque hemos entendido que que a veces este los proyectos son malos entendidos pero por ejemplo cuando alguien me hace mucho enojar porque dicen algo prefiero no volverla a leer porque finalmente cada que los veo me retorcen las tripas de ver lo que ponen y no hay necesidad hay cosas más importantes y lo he estado escribiendo esta semana ya no es tiempo de estarnos peleando con los periodistas ya no es tiempo de estarnos haciendo memes es tiempo de construir es tiempo de informar es tiempo de investigar y subir las investigaciones es tiempo de hacer lo que veníamos haciendo informar dar datos dar cifras dar elementos yo veo a la gente de la 4T muy creída de que ganamos el 18 pero el 18 ya pasó tenemos que construir el 21 no es que mira acuérdate que también que pasa hay un cambio el cambio es un proceso un proceso donde realmente se ve quienes como se hablaba desde el inicio del primer programa hay quienes realmente quieren la transformación del país y no quiere hacerlo practicando esas cosas que sabemos que están mal pero hay cuestiones hay posiciones que tienes que llegar a compromisos pero depende qué tipo de compromiso entonces hay gente que realmente quiere un cambio que quiere hacer las cosas bien de manera honesta a favor de la verdad o sea yo cuando me equivoco si alguien me lo dice yo por ejemplo cuando empezaron todos a darle las condolianzas al presidente por su hermana yo vi el tuit de Peña Nieto pero no vi el tuit de Calderón entonces yo publiqué y el borracho cuando lo va a hacer y una persona me escribió dice ya lo hizo dije ay gracias por avisarme porque no sabía entonces mucha gente que hizo ve nada más el tuit y no entra a la conversación y se deja llevar por eso ay pinche empezaron todos a insultar a Calderón lógicamente pues yo estaba contenta pero no era justo porque después yo decía no es que ya lo hizo ya también se le dio sus condolencias al presidente entonces hay cuestiones en las que por más mal que me caiga alguien pero si veo que es algo que digamos es justo publico una información que a lo mejor está a mitad no me di cuenta corrijo inmediatamente porque eso es es normal es humano o sea nadie es perfecto y eso yo creo es lo que pasa con muchas personas con muchos twistar como le llaman que cuando se equivocan no lo aceptan no tienen la humildad de corregir entonces se ponen una camiseta de un cierto tipo y la llevan adelante y ahí empieza todo lo que es el radicalismo hay dos cosas que son importantes que tú citaste la primera hay quienes quieren el cambio como si nos fuéramos a volver comunistas y se ponen con un purismo insoportable hay otros que quieren ganar a como sea y buscan alianzas impronunciables y esto es cierto que que va a haber cosas que se tienen que hacer que no nos van a gustar pero que son necesarias porque así es la política eso me queda muy claro o sea que tenemos muchos tipos de radicalismo ¿no? estaba ahí Don Benito criticando al presidente una y otra vez porque él es marxista pero el presidente no es marxista sí no es no es ni comunista de hecho muchos dicen que el presidente no es ni de izquierda parece más a una derecha o sea el presidente es mexicano es humanista o sea es un humanista y tiene muchas es un socialdemócrata y es un keynesiano son muchas cosas del presidente sí entonces esto decía Benito luego te cuentas otros que no pues hay que ganar a como de lugar y es muy complicado porque finalmente el presidente tendrá que hacer alianzas que no nos gustan de hecho lo hizo lo hizo para llegar a la presidencia como todos sabemos hasta con empresarios nadie entiende por qué no se friega salinas pliego por ejemplo pero eso es mi proyecto con Lupita Lizárraga es que tiene todo el poder eso es lo que tú crees hay muchas cosas no es cierto no es cierto él no puede y que tiene que estar apalancado de un lado para pegar por el otro o sea es muy complejo el poder estar sentado en la silla no es dar órdenes porque no son son negociaciones es es soltar para o que sometes como se sometió Peña Nieto al poder económico o o eres exacto o eres un autoritario que por ejemplo era lo que más o menos hacía Felipe Calderón que por eso por eso quedó bien con el ejército porque pues de esa manera no chantajeaba un poco pero 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 es así pero es muy interesante el tema fíjate como un tuit tan chiquito como el de Martín Horta mira Martín lo que puedo decir y lo que a mí me queda claro es que el presidente el verdadero poder del presidente y él lo dice somos nosotros el pueblo el pueblo que votó por él por lo que él representa que es el cambio y son todas estas cosas entonces él confía también mucho en nosotros los ciudadanos para cambiar ayudarlo a cambiar todo eso que está mal entonces él poniendo el ejemplo principalmente o sea nosotros quienes somos o sea más bien quien es un actor político quien está buscando tener una posición un cargo político quien es para sentirse más que el presidente o con el valor de hacer de ser la excepción de lo que el presidente no quiere que se haga así es el tema es que que no se han dado cuenta en Morena y no se han dado cuenta muchos de los que están colgados del movimiento y que están como tuiteros es que verdaderamente el pueblo ya se creyó la historia de que el poder es del pueblo y entonces cuando le quieren imponer a la clara le quieren imponer a Vargas Landero en Sinaloa y el pueblo grita no y entonces dicen pero es que y el pueblo dice no entonces el pueblo dice no le reconocemos el poder a Morena vamos a votar por Morena por el presidente pero no queremos que nos impongan sus candidatos fíjate lo interesante del tema la gente dice si voto masivo por Morena pero no por sus porquerías no pero es que es que no han entendido cuando el presidente dice o más bien no quieren escuchar cuando el presidente dice el pueblo pone pero el pueblo también quita si pero fíjate lo interesante la gente dice voto masivo Morena si dice el pueblo pero también contesta pero no nos pongan sus porquerías de candidatos esa es la otra parte esa es la otra parte y esa es la lucha que se va a dar en Twitter y eso es interesante porque o sea eso es parte del proceso estamos en el proceso del cambio entonces ahí se ve de quien está de que parte y todos somos libres de estar y todos somos libres de estar en la parte que consideramos sea para el bien de México que esté bien o que esté mal esto pues se va a saber con el tiempo pero por eso es que lo que pensamos y decimos es importante que se sepa porque de esa manera no todos van a poder estar de acuerdo conmigo así como yo no voy a poder estar de acuerdo con todas las todas las personas pero sé que hay gente que más allá o sea mi experiencia con Twitter más allá de hablar la polémica la política yo he conocido gente que he hecho amistad he conocido paisanos por ejemplo la Fabi la pude ver ella es tabasqueña es mi paisana y la conocí en persona y si estuvimos hablando un poco de política pero después como que pero en la vida no todo es eso o sea no es todo Twitter no todo es me entiendes Twitter es una vida virtual que nos permite expresarnos con libertad nuestras ideas que también es cierto lo que digamos o lo que escribamos nuestras ideas van a influenciar a otras a influenciar a otras personas y se van a crear digamos pues grupos que ya sabemos quien de un modo quien de un otro porque cada uno cree tener la razón de una manera y quien en otra pero esto es lo bonito de esta verdaderamente libertad que tenemos hoy de expresar nuestras ideas entonces más allá de la política existe una vida mexicano digamos que cuando tú te encuentras afuera de Twitter entonces te das cuenta de que pues seguimos siendo seres humanos y que todo lo que se percibe en Twitter no es realmente de esa manera o sea ¿me entiendes? todos tenemos una percepción de lo que podemos ser como personas porque a través de Twitter porque no es un mundo virtual pero cuando conoces a esas personas de persona digamos pues es diferente así es es que el ser humano tiene una gran riqueza interior y no lo sabe por supuesto que el ser humano más bueno encierra en sí mismo al ser humano más vil y el ser humano más vil encierra al ser humano más bueno y te voy a poner un ejemplo el peor criminal yo he conocido criminales 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 y son grandes padres y he conocido hombres que para el mundo son un ejemplo y son los peores padres esa es la naturaleza humana es que hasta el presidente lo dice Martín o sea el hombre por naturaleza no es malo son las circunstancias o sea es una decisión tú decides ser bueno o ser malo entonces tú tienes motivos tú tienes tus motivos del por qué decides ser malo pensando que es lo mejor para ti a veces ni siquiera te das cuenta como aquel que agarra su coche borracho y mata 10 personas sí fue irresponsable pero él no agarró el coche para matar a la gente así es bueno esta noticia para que cambiamos un poquito para suavizar los ánimos se les acaba el vodka en una fiesta y toman gel antibacterial van 7 muertos ¿dónde pasó esto? en Rusia en Rusia pero fue lo que ha pasado en México el cita la verdad es que nuestra juventud está pagando una historia neoliberal que ha destruido muchas cosas esto pudo haber pasado en México bueno es que es que aquí hay tonayán afortunadamente que cuesta menos que el gel antibacterial y por eso tal vez se salva la juventud no se murieron porque estaban tomando alcohol de madera o no sé qué también sí López Obrador se reunirá con integrantes del sector empresarial para conversar sobre el outsourcing el propósito es terminar con el uso abusivo ahí te va mi misión de este tema a ver échala a López Obrador lo estaba atacando esto lo vi anoche en un video el dueño de el rey del outsourcing en México era del del economista el que le estaba pagando a las feministas es el que estaba patrocinando a Frena a Pedro Ferriz y a Latinos el de ¿cómo es que se llama? el diablo ¿cómo se llama? que le decía ¿no? no ese es el rey del outsourcing está en Puebla es no me acuerdo su apellido tiene un apellido medio raro debe ser porque acuérdate que ese el famoso diablo dijo que no importaba cuánto gastara él iba a hacer lo posible ese es de Femsa Coca-Cola ah ok mira aquí dice el zorro es cierto es el zorro perdón deja bloquear este usuario a mí no me gusta que entren a decir groserías este pelas el primero este es que entran a decir groserías aquí a nuestro chat este el 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 que me decías es el defensa el diablo ese es otro imagínate cuánto dinero hay cuánto dinero hay entiendes lo que yo digo México está en la pobreza no por falta de dinero pero espérame quiero llegar a algo quiero llegar a algo a ver el rey del outsourcing es el tiene doscientos mil empleados que se los da los bancos que se los da aquí si cuando le meten esta ley este hombre de inmediato lo sacan del economista su familia lo saca del negocio del outsourcing se dan cuenta que los va a dejar López Obrador en la calle con la ley y anda tocando la puerta del palacio nacional para que lo reciba pero el presidente no lo recibe eso lo estaba viendo ayer como los gobernadores no lo recibe y no los va a recibir ese grupito del gobierno pero aquí este amigo que es 18 millonarios con la subcontratación se dio cuenta como como desde el poder los pueden hacer trizas ahorita nuevamente el presidente si se va a reunir con el sector empresarial sabe el presidente que con el outsourcing los tiene fritos lo único triste es que el presidente va a tener que negociar y va a seguir existiendo el outsourcing eso es lo triste porque si va a tener que bajarle tres rayitos al presidente pero si ya hicieron la ley ¿no? no, no, no todavía no se vota ¿cuándo se va a votar? no, no, no no tienen fecha pero lo que hizo López Obrador es obligarlos a sentarse a la mesa a los empresarios para apretarles el cobot le está avisando le está avisando eh, no hizo una ley muy dura para obligarlos a sentarse y a bajar de tres rayitas al activismo político ok evidentemente la propuesta de López Obrador va a cambiar eso es un hecho como cambió la de las Afores que es una desgracia que no haya metido realmente la mano ahí eh, lo que está haciendo López Obrador al meterles esa ley sin consultarlos fue decirles vean lo que puedo hacer si ustedes me fastidian y les está advirtiendo lo que decía les está avisando les está advirtiendo miren lo que puedo hacer sin ustedes y entonces ellos pegan de brincos y chillan y entonces ahora si se quieren sentar a la mesa y entonces vamos a negociar y la negociación va a ser muy dura a lo mejor nos va a seguir costando a nosotros el hecho de que no se acabe el autor sin como se debería de acabar porque es una esclavitud tremenda pero lo que sí va a ser es que probablemente veamos que los gobernadores golpistas le van a bajar tres rayitas que se desaparezca Gilberto Lozano vamos a empezar a ver cómo lo disminuye porque con esta ley los empresarios están fritos porque tendrían que contratar empleados y si no los quieren contratar sus negocios se van al carajo y ellos no están peleados con su dinero y entonces hemos visto como pasó con Alsea que los accionistas de Alsea se enojaron con el presidente del grupo por andar con Claudio X González con los de con los de Soriana se enojaron con Bringas y los sacaron del grupo por andar de grilloso así es entonces lo que estamos viendo es que se va a sentar presidente con los integrantes del sector empresarial para hacer exactamente lo mismo o sea les hizo saber quieren Galamala con la ley en la mano me los friego es lo que significa es lo que significa esto porque López Obrador ya había mandado la iniciativa sin consultarlos porque tiene esa facultad y pegaron de brincos los dejó brincar un rato y dice se reunirá con los integrantes del sector empresarial ¿tú por qué crees que se van a reunir? ¿tú qué crees que tiene que ofrecer el sector empresarial? así es interesante porque ahorita todo digamos concuerda ¿no? todo 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 es más claro ¿tú qué crees que va a ofrecer el sector empresarial? pues no sé ¿qué tiene que ofrecer? tú imagínate ¿qué está haciendo el sector empresarial con México en este momento? nada ¿nada? ¿tú quién crees que está financiando Frena? ¿quién crees que está financiando Ah bueno sí, sí, sí exacto ¿tú quién crees que está financiando ¿tú quién crees que está financiando a todas las artes de loros que escriben en los medios? ¿quién crees que le paga Ciro Gómez Leyva? sí, Martín pero es que es como dinero tirado a la basura porque yo lo veo que más atacan a López Obrador más la gente se da cuenta de esos ataques y lo defienden al presidente sí, pero lo defendemos nosotros sí lo dijimos hace rato hay mucha gente allá afuera que que sí se cree el cuento porque tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo López Obrador acabó siendo un peligro para México acuérdate o sea no podemos desdeñar el poder que tienen los medios pero es que por eso por eso él está contando con la ayuda social porque mira una persona que habla mal del presidente pero como también se dice en las redes estás hablando mal del presidente pero te está llegando tu pensión por una cierta edad de la pensión para adultos mayores o te está llegando la beca de tu hijo o te está llegando la ayuda porque tienes un hijo con problemas de capacidad diferente entonces te das cuenta de eso cuando o sea la gente que está ayudando porque no creo o sea ¿cuánto es la población ahorita? o sea mete tú que cinco de cada cinco mexicanos tres son a favor de López Obrador y dos en contra pero son todos vecinos entonces uno va a pensar no es que no ayuda pero el vecino te está viendo pues a mí sí me está ayudando y por qué a ti no te llega la ayuda para que te des una idea de cómo está este tema porque es importante tú que andas por allá en las Italia es lejos Hidalgo es de los estados que más ayuda reciben del gobierno federal ayer está yo oyendo a un senador decir cuánto dinero les toca de apoyo por becas y todo eso Hidalgo es de los estados que más dinero reciben ¿quién ganó una elección? el PRI en Hidalgo ajá ajá eso es pensar que porque reciben la ayuda federal van a votar por ti no es una garantía si los medios están Disney Disney todo el tiempo contra ti finalmente la gente hay gente que no alcanza a comprender porque no se ha hecho ese trabajo de que ha sido una lucha social el que reciban sus becas la gente se me la dio obrador pero no saben la lucha social que ha significado que ellos la reciban ese es un tema muy importante entonces el presidente ha hecho tantas cosas buenas pero no salen en los medios nosotros la sabemos porque seguimos al presidente cuando esto sucede las otras personas no lo saben porque aunque el presidente ha mantenido la popularidad por todo lo que ha hecho tendría que tenerla muy arriba pero no crece porque estos infelices a través de los medios si tuviera la televisión porque hable de cita en cada corte comercial sale una cápsula con un periodista hablando mal del presidente una tras otra tras otra tras otra tras otra o sea tú lo sabes y tú entiendes muchas cosas pero hay miles de llamas de casa que solo ven la televisión para hacerse que no conocen las redes sociales pero también tengo que decirte que hay una parte de la sociedad que no le interesa la política o sea siempre lo estoy diciendo pero van a votar ese es el tema por ejemplo aquí que regaló si ahí te doy razón son los que van a votar porque al final de cuentas mira la ayuda social no es no nace con la finalidad de tener votos o sea la ayuda social es un derecho es lo que no han entendido mucha gente lo que no ha entendido la lucha social que tú estás diciendo que hay detrás de esa ayuda o sea es un derecho luchas por tus derechos ¿estás de acuerdo? ajá es eso lo que la gente mucha gente no ha entendido y por eso es que en Hidalgo donde ha recibido más ayuda de parte del gobierno porque donde más se necesita digamos pongámosla así votan por el PRI ¿por qué? porque no han entendido no tienen todavía ese nivel de discernimiento político ese es el tema esa es la importancia de los ataques de los gobiernos había un tuit que yo contesté de de Negrete del Econo Kafka que decía que la libertad es un derecho y que la propiedad es un derecho pero que la alimentación la salud la casa y la medicina no eran un derecho de ese tamaño es lo que piensan y ese es el sentir empresarial ya ves que Salinas dijo que que los empleados paguen sus pensiones y el dueño de la FORE Invercap dice que si él pudiera evitar algo sería pagar salarios de ese tamaño están no es de hoy es de hace mucho tiempo esa de aquí cuando se hace muy importante que el presidente empiece a sacar el dinero empresarial de los medios de comunicación que empiece a sacar el dinero empresarial de los periodistas que los empiece a obligar a que sean empresarios y se dejen de estar saboteando el país es de lo que se trata de hecho una de las cosas que yo sé que el reforma está quebrado lo que no entiendo bueno así ahora entiendo en realidad es el sistema empresarial que está financiando como tú dices efectivamente no yo decía porque para mí es dinero perdido pero tiene su efecto o sea dejan como dices tú su cizaña en cierta población y es la que sale después con su con el como hidalgo ¿no? sale después votando por el por el PRI porque sigues teniendo a los mismos periodistas seres como perros llenando todos los días en redes sociales llenando los periódicos llenando en la televisión y entonces agobian a la sociedad yo estaba viendo los videos de de Sinaloa donde dicen México en crisis y Sinaloa viene entonces le contesté porque conozco al presidente del PRI lo conozco lo conozco en persona y de mucho tiempo le dije nada más se te olvidaron los 5 mil millones que le dio el gobierno a Sinaloa quítaselos y dime qué tan próspero sabía Sinaloa sin los 5 mil millones que era el presidente por supuesto pues no me contestó pero este pero ese es el tema es que hay que mirar como que un poquito más hacia allá porque el presidente quiere sentar a los empresarios pues decirles que ya le bajen tres rayitas ajá y cómo los obligas a que le bajen tres rayitas pues quítales aquello que dales donde les duele el dinero así es cuando tú les das en el dinero los que están unidos se desunen porque siempre el empresario está a favor de su dinero y prefieres su dinero que a su amigo entonces el grupo al sea que hicieron pues pegaron de brincos porque ellos no están peleados con su dinero y prefieren ser amigos de López Obrador o llevársela con López Obrador a perder sus negocios claro la dueña defensa le dijo nosotros nos deslizamos del diablo Fernández ¿por qué? pues porque no les conviene que la gente los boicotee porque no es que dejes de comprar tú sales y le haces una campaña con diez mil personas en la calle de la Coca-Cola se le caen las acciones y pierden más que si no compras asaltan los camiones de Coca-Cola no, no con la gente y diga que es un veneno con una marcha de diez mil personas se le caen las acciones a la Coca-Cola y pierden más así que si no compraras entonces todo pasó con Televisa de Azteca y ahí otros así es entonces el tema el presidente que hace el presidente pudo haber conservado el decreto como lo mandó y que se juegan los empresarios pero si se va a sentar con ellos es porque va a negociar con ellos algo y está bien hecho así se hace quizá tendremos que esperar algunos años para ver algunas mejoras en nuestras vidas pero pero vamos a ganar otras cosas y mira para que veas que los medios son bien inocentes dice CNN en español si dejan en libertad y en fuego Washington va a creer que el gobierno de López Obrador como encubridor de militares coludidos con el narcotráfico pues Washington siempre ha sabido que México hace eso y nunca ha hecho nada pero que Washington es el Washington de quien que nos diga Esquivel el gobierno de Washington como si no lo supieran el de Biden con el de Obama con el del Bush con el bueno exacto siempre lo han sabido nunca lo han sabido y nunca han hecho negocios vendiéndole armas a sus gobiernos ajá exacto y como porque nos tiene que interesar que como nos ve Washington nos hacemos tontos o sea volvemos a los purismos Washington va a pensar y que pensaba Washington en los últimos 12 años no y sobre todo que pensaba Washington cuando les vendía armamento y cuando tenía México sembrado de agentes de la DEA que pensaba Washington sí de hecho igual las teorías dicen que a a como se llama a Camarena fue la DEA quien autorizó que terminara como terminó no lo dudes en citar las agencias de todo el mundo tienen esa mugre y si te matan todo el mundo guarda silencio así es bueno el cita hemos tenido otra media hora de programa como tú dices tres horas nos hemos aventado Martín tres horas imagínate ya ni las mañaneras tú dices que nada más ahora y ve ve nada más tres horas y esa que hoy no estudié las noticias los titulares imagínate si los hubiera estudiado así es pero mira valió la pena porque aprendimos muchas cosas el día de hoy porque de eso se trata ahí vamos poco a poco ya ves qué bueno que no estudiaste las noticias hoy así es mira aquí está la última mira México Social en menos hay al menos un museo por cada cien mil habitantes la mayoría se concentra en la ciudad de México Monterrey Guadalajara la mayoría de las personas no los visitan por falta de educación cultura de falta difusión y flojera es cierto la cultura está alejada de la gente pero pero así fue así lo provocaron así quisieron que fuera ¿sabes por qué? mira yo me acuerdo que de niña mi mamá me llevaba a la casa de la cultura se llamaba tú pagabas una la inscripción y te daban una tarjeta y tú podías tomar clases de piano pintura ballet folclórico danza clásica karate dibujo y no recuerdo eso era parte de al menos yo me acuerdo eso de niña tú querías hacer algo iba lo daba el gobierno me entiendes yo te hablo de los años ochenta ¿y tú qué clase tomaste? yo tomé hawaiano cuando era niña desde cinco a seis años y después danza folclórica pero yo siempre quise tocar el piano solo que llegué tarde a las inscripciones digamos me chingué la rodilla como se dice y pues ya me metí a danza folclórica pero en las escuelas los festivales de día de la madre de día del padre de lo que sea de la revolución de la independencia siempre había festivales donde se bailaba había un ballet folclórico o hacían algo que tuviera que ver con el arte la cultura yo me acuerdo de eso cuando estaba en la primaria te hablo te prometo que al rato voy a hacer un reportaje no de los museos voy a hacer un reportaje de las bibliotecas públicas yo publiqué un artículo hace tiempo para SuperLearn de cuántas bibliotecas públicas hay en México eso está interesante cada cuando la gente por ejemplo en Finlandia van una semana un día a la semana toda la familia en la biblioteca imagínate entonces son las diferencias de un país con otro pero licita ha sido un placer como siempre tú pellizcando la noticia y le das unas pellizcadotas como a la gordina que te puse en la foto por favor ay no ya que ahorita voy a ir a cenar que ya me duele ya la tripa está hablando bueno Martín pues bueno entonces nos vemos el próximo miércoles que tenemos también la entrevista con Lorenzo Arias de este paisano este tabasqueño que tiene su canal en YouTube que se llama Opinión General YouTube y vamos a entrevistarlo a las 2 de la tarde Martín a qué horas te parece tenemos el pellizcando en la mañana porque es miércoles y la entrevista qué hora por ahí de las 2 y te dejo digamos que hacemos el pellizcando de una hora y te dejo ir a dejar de comer a los pollos ajá las gallinas de 10 bueno todos son pollos 10 y media a 11 y media que son para ti las 8 o las 9 no si es del tiempo de México las 10 de la mañana son las 5 de la tarde para mí de Ciudad de México si terminamos a las 11 y media el pellizcando qué hora son para ti las 11 y media de la mañana de la Ciudad de México son para mí las 6 y media de la tarde ok entonces a las 7 y media podemos entrevistar a a tu amigo a Lorenzo Arias de sí que seguramente nos está viendo de opinión general de YouTube entonces bueno entonces a las perfecto a las 12 y media 12 y media la entrevista sí y a las 10 y media pellizcando ok perfecto un saludo Lucita cuídate mucho ya en Italia igualmente Martín un saludo a todos cuídate y nos vemos el miércoles o al rato en Twitter por ahí abrigas a las gallinas sí claro gracias adiós Martín cuídate un saludo a todos bye bye un saludo a todos un saludo a todos no saludo a todos abrigas a todos